... Señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trata de traer las grandes noticias. Señores, está pasando de todo, absolutamente de todo, con los funcionarios del gobierno que quieren hacer sus aportes para la reelección. Yo tengo que recordarles a los funcionarios que ellos van a ser evaluados y que lo que ellos estén haciendo hoy le podría pesar en el mañana, porque la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos es individual. Y cada uno tiene que responder por sus acciones. Digo esto por lo que está haciendo el director del INDOTEL. INDOTEL, una institución que yo pensé que tenía que velar por las telecomunicaciones, estar pendiente de todo eso, comenzó un programa clientelista, un programa que uno se pregunta, ¿y cómo hacen algo parecido? INDOTEL está dotando de teléfonos a mujeres que ellos dicen son mujeres pobres de todo el país. Está INDOTEL entregándole teléfonos a mujeres, teléfonos que van a ser pagos por INDOTEL y las que se van a beneficiar del teléfono solo tendrán que pagar una renta mensual de 200 pesos. INDOTEL va a pagar 861 pesos de esa factura durante dos años. Y la señora que sea beneficiaria de ese teléfono que le está regalando INDOTEL va a pagar una factura de 200 pesos mensuales y le van a poner todos los meses 20 gigas para que pueda navegar en Internet. El plan en sí es un plan bonito y agradable y beneficioso para muchos, para muchas dominicanas que necesitan, que necesitan de este plan. Eso está bien, ¿verdad? Ahora, lo que no está bien es que este plan se esté dando de esa manera. Eso es lo que no está bien, que se esté entregando el patrimonio del pueblo, es que se esté repartiendo, que se esté repartiendo el patrimonio del pueblo como lo está haciendo el PRM, como lo está haciendo el PRM. Porque el PRM está tratando de repartir y repartir y repartir más y más y más porque ellos entienden que repartiendo y repartiendo la gente tendrá que agradecerle el favor. Y por eso en INDOTEL han comenzado este plan. Entonces, oígame con qué salen ellos. Que las mujeres dominicanas de escasos recursos tendrán acceso a la educación e impulsar negocio con el uso de Internet mediante proyectos llamados Canasta Digital Social. El fin de semana, decenas de mujeres fueron dotadas de equipos tecnológicos por el INDOTEL a través del programa Súperate, en una actividad realizada en San Pedro de Macorís, encabezada por el presidente del INDOTEL, Nelson Arroyo. Por 24 meses, allí en San Pedro, 2.000 mujeres tendrán acceso a servicios de telecomunicaciones vía un teléfono celular inteligente subsidiado para el buen uso de las herramientas digitales. Con este proyecto, llamado Canasta Digital Social, se busca impactar a mujeres madres solteras y de escasos recursos para que puedan desarrollarse en los ámbitos social, laboral, mediante un adecuado aprovechamiento de las tecnologías digitales. Entre estas, cómo usar un celular de forma inteligente y recibir informaciones, hacer negocios y transacciones por Internet y aprender a utilizar las redes sociales para generar ingresos para su familia. El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Nelson Arroyo, al hacer el anuncio en San Pedro de Macorís, explicó que estas mujeres recibirán un subsidio para cubrir el acceso a Internet y tienen un plan de servicio con un costo de 1.061 pesos con 12 centavos, de los cuales las beneficiarias pagarán 200 pesos mensuales y el INDOTEL pagaría 861 pesos con 12 centavos cada mes por cada mujer. Dijo que el INDOTEL realiza el proyecto con el objetivo de contribuir a la autonomía e independencia de las mujeres jefas de hogares en condiciones de pobreza. Explicó que la canasta será implementada además en 16 municipios de 11 provincias como Juan Santiago, Neiva, Fundación, Vicente Noble, Pedernales, Consuelo, Los Llanos, Crisqueya, Ramón Santana, Santa Cruz del Seigo, San Ignacio de Sabaneta, Mao, Monte Plata, Alto Mayor de Rey, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís. Indicó que las mujeres seleccionadas se les dotará de un plan pospago con un servicio de Internet móvil de 10 GB básico, más un bono mensual de 10 GB para un total de 20 GB. Además, un teléfono celular inteligente con una pantalla de 6.5 pulgadas, memoria RAM de 3 GB, 64 GB de almacenamiento interno, resolución HD, cámara con 13 megapíxeles, sistema operativo Android, cargador y auriculares. Arroyo destacó que la medida marca una histórica y sin precedente iniciativa de financiamiento del servicio de Internet a personas de escasos recursos que están ubicadas en zonas remotas, lo cual es realizado por primera vez en el país. manifestó que con la iniciativa se contempla a sí mismo financiar un vasto programa de capacitación digital con enfoque de género para las mujeres beneficiadas, lo cual conlleva una inversión de 60 millones de pesos a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones del Indotel que dirige Amparo Arango. Señores, lo que no está claro, nada claro, es cómo seleccionar los municipios que se van a beneficiar de ese reparto de dinero que va a ser Indotel. Cuáles son los criterios que se adoptaron para seleccionar los municipios. Pero tampoco está claro cuáles son las mujeres que van a ser incluidas en ese plan. Cuál es el criterio para seleccionar esas mujeres. Ahí hace falta transparencia por todas partes. También hay que determinar si es incumbencia de Indotel hacer un plan de esta naturaleza. Lo otro preocupante es que Indotel está haciendo este trato con la empresa Alteis. y muchos de esos municipios donde se está implementando este sistema Alteis no tiene señal. Y entonces, ¿qué va a hacer una mujer de esas con un teléfono de Alteis sin señal de internet? Eso es lo que yo no entiendo, si Indotel evaluó todos estos inconvenientes. ¿Y dónde está la transparencia, la transparencia de este proyecto? Señores, gracias. Muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en otra entrega más del Puerto TV en Noticias.